Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y por fin tenemos un video para el regreso a clases. Este les va a encantar, estoy segura. A mí me gustó muchísimo. Les voy a mostrar cuatro ideas para decorar sus libretas. Y en verdad están increíbles, o sea, están tan bonitas todas que ni siquiera sé cuál elegir de mi favorita. Tenemos esta de aquí, esta que es como un frappé y es líquida, está squishy, súper bonita y aparte es súper divertido de apretar esto. También tenemos esta de acá de un unicornio con efecto holográfico, súper súper bonita. Y esta de mezclilla con parches que además está increíble porque en el bolsillo de aquí tú puedes poner tus plumas o tus... lo que tú quieras. Pero antes de empezar te invito a suscribirte al canal en el botoncito que está aquí abajo y dice suscribirse. Y dale click a la campanita de notificaciones para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Y vamos a mandarle un saludo al comentario destacado de hoy. Recuerda que si quieres salir en el próximo video tienes que tener activada la campanita de notificaciones. Y apenas te llegue notificación de un nuevo video entras y comentas porque estos comentarios de aquí son de los primeros en comentar. Y ahora sí vamos a comenzar con los DIYs. Para la primera idea necesitaremos una libreta obviamente y un pedazo de algún pantalón de mezclilla que ya no uses. Vamos a marcar la portada de la libreta en la parte de atrás del pantalón asegurándonos de dejar el bolsillo dentro. Y después con ayuda de una regla vamos a trazar con un plumón unas líneas con una pulgada más o menos de espacio entre las que marcamos primero. Excepto del lado donde estaría la espiral del cuaderno. Esto es para poder doblar la tela por dentro y que quede más limpio. Recortamos y nos debe quedar algo así. Pegamos la mezclilla con silicón caliente a la libreta y doblamos los extremos hacia adentro para poder pegarlos. Como pueden ver sobra tela de todos lados a excepción de donde esté la espiral ya que ahí no podemos doblar. Y ahora lo único que queda es decorar nuestra libreta con parches. Primero los puse sin pegar para ir armando mi diseño y una vez contenta con el resultado los pegué con silicón. Para hacer esta libreta primero necesitarás descargar e imprimir esta imagen que puedes descargar desde mi blog. Puedes imprimirlo en papel adherible para adherirlo directo a tu libreta. O puedes imprimirlo en cualquier papel, de preferencia uno grueso y brillante. Y luego pegarlo con cinta adhesiva de doble cara, silicón o lo que tú quieras a la libreta. Ahora vamos a poner alguna tablita para cortar debajo de la portada. Y con ayuda de un cúter y una regla vamos a cortar la parte azul del frappé. Ya que hayamos recortado y retirado la parte azul vamos a necesitar un pedazo de plástico transparente. Puedes usar algún forro de libretas o algo parecido y vamos a trazar con plumón un poquito por fuera de lo que recortamos. Es decir, vamos a dejar un margen como de un centímetro mínimo. Y luego vamos a trazar justo donde hicimos el hueco para poder guiarnos. Te recomiendo un plumón lavable o que se quite fácilmente para poder borrar luego las líneas ya que yo lo hice con permanente y me di cuenta que las líneas podrían verse. Ahora vamos a doblar el plástico para poder recortar dos piezas al mismo tiempo. Yo los estoy asegurando con unas pinzitas. Y ahora sí vamos a recortarlo siguiendo la primera línea. Y nos debe de quedar algo así. Luego vamos a poner entre las dos líneas un poco de papel encerado de cocina de esta forma y con mucho cuidado vamos a pasar una plancha para cabello o de ropa únicamente en donde está el papel encerado. El calor hará que el plástico se selle y se cierre y el papel encerado evitará que se queme. Presiona por unos segundos teniendo cuidado de no ser demasiado para que no se derrita. Y hacemos esto por todos los extremos menos de la parte de arriba. Ya que tengamos la bolsita asegúrate súper bien con una regla que todos los extremos están bien pegados. Este paso es súper súper importante ya que de no estar bien sellado puede salirse líquido y mojar tu libreta. Por la parte de arriba que dejamos sin sellar vamos a insertar estrellas, diamantina o lo que tú quieras para decorar. Y vamos a echar un poco de aceite de bebé o de coco sin llenar toda la bolsita más o menos un poquito antes de la mitad para que no vaya a rebosar. Yo le seguí agregando más cositas para decorar. Encontré estas como nieve o papelitos iridescentes. Y una vez que estaba contenta con el resultado, sequé muy bien la parte de arriba y lo sellé con la plancha. Es muy importante secarlo muy bien del aceite para que selle correctamente. Y nuevamente nos aseguramos que esté bien bien cerrado. Ahora vamos a pegar con silicón caliente nuestra bolsita a la parte de atrás de la libreta. Por último pegamos un pedacito de cartulina o papel scrapbook en la parte de atrás para cubrir la bolsita transparente que se vea más limpio y listo. Para esta idea igual necesitarás descargar e imprimir la portada. Recuerda que los links te los dejo en la cajita de descripción. Yo la pegué con cinta de doble cara para que quede más lisito y no se vea abultado por silicón o algo así. Recortamos los excesos. Y en la parte que está en blanco puedes escribir tu nombre o el nombre de la materia. Por último vamos a ponerle un elástico. Yo encontré este súper bonito que está en dorado y rosita. Y vamos a medir el largo de esta forma y lo recortamos. Con una perforadora hacemos dos huequitos en los extremos de la contraportada. Pasamos el elástico por un huequito y lo pegamos con silicón. Le damos la vuelta y pasamos el otro asegurándonos que quede bien estirado. Recortamos el exceso y pegamos el otro extremo. Descargamos e imprimimos esta portada y con ayuda de un cúter y tijeras recortamos la parte azul lo más pegado al unicornio que puedas. Forramos la libreta con papel contact holográfico. Y después pegamos encima la portada que imprimimos ya recortada. Recortamos excesos y listo, así de fácil. Y eso fue todo por el video de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu idea favorita. Y si te gustó el video no te olvides de dar like y suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito. Si haces alguno de estos DIYs yo estaré encantada de verlos. Así que mándame una fotito por mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video. Bye.